Hola a todos nuestros seguidores del canal AP3D, ya estamos de vuelta con otro video, recuerden hacerle like y suscribirse al canal, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creando más contenido. También para los nuevos en el canal, cada video contiene indiferente AP3D y el link de OpenSea está aquí abajo en la descripción. Ahora, ¿sabían que existe una criptomoneda que planea ser como Paypal? Se llama Zapepal y su meta es hacer exactamente lo mismo que Paypal, las novedades que impulsaron la cotización de SFP guardan relación con una actualización que tuvo la Wallet respaldada por el Exchange Bank. Se trata de la integración de Linear, un Rallup Zcadian para escalar de apps de Ethereum, su compatibilidad inmediata con la EUDM, Ethereum Virtual Machine, permite la implementación de aplicaciones ya existentes, así como la creación de otras nuevas que serían demasiado costosas en la red principal, dice el comunicado de la organización. Actualizaciones en la Wallet respaldada por Binance y nuevas alianzas impulsan el precio del token, que subió 8% en 7 días, la Wallet brinda soporte a un Royup de Ethereum. El equipo establece alianzas con la organización de un importante evento en Singapur. Bueno eso es todo amigos, recuerden unirse a nuestros canales de Discord y Telegram, Sayenare a todos.